Vamos a Chiapas, el gobernador Rodríguez Cadenas encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral de calles de la localidad América Libre en el municipio de Chiapas de Curso, donde destacó que su gobierno va a seguir invirtiendo los recursos públicos en acciones que brinden justicia social y bienestar a la población, especialmente a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, el mandatario refrendó el compromiso de sumar esfuerzos y recursos con las autoridades del ayuntamiento para consolidar más proyectos de infraestructura a fin de abonar a la conectividad, la comercialización de productos y el fortalecimiento de la economía y la actividad turística en Chiapas de Curso y los municipios de la región. Cuando yo vi esta calle, una de las veces que pasé y me comentaron, pues dijimos vamos a arreglarla, porque en tiempo de agua esto era intransitable. Así que hoy no solamente quedó satisfecha esta solicitud de ustedes que venían haciendo de hace muchísimos años. Hoy, en este gobierno, en esta etapa nueva que estamos viviendo, el gobierno y el pueblo somos los mismos.